La parroquia Chura, creada como parroquia en el año 1955 por el Congreso Nacional de esa época, cuando pertenecía al Cantón Esmeraldas y fundada por Don Maclobio Quiñones y José Cañola. Una parroquia olvidada por las administraciones de turno, que poco o nada han hecho en infraestructura vial, social y que solo ha dependido económicamente de la poca producción de sus campos, que han tenido sus limitantes a todo nivel. En la actualidad, contando con una administración al servicio de las comunidades, el alcalde Ángel Torres Córdoba, llegando a todos los sectores del Cantón, planifica la construcción de muros de gaviones en las riberas del río Esmeraldas de la parroquia Chura. Los trabajos iniciarán en los próximos días. 144 metros lineales son los que se colocarán en la ribera del río junto al centro poblado, que se convertirán en seguridad para sus habitantes. Embellecerá el puerto fluvial, dará opción a que se forme un gran malecón turístico y permitirá que los negocios se redacúen en el lugar. En sí, levantará la autoestima de sus habitantes y entre otras bondades que aparecerán en el lugar. Gracias por ver el video.